Un fuerte sismo que se está sintiendo en otros momentos aquí en la ciudad de México. Un fuerte sismo que se está sintiendo en otros momentos aquí en la ciudad de México. Y lo lograron. Vivan los que fueron llamados locos, traidores, rebeldes, insensatos. Pero que en su mente solo tenían la palabra, mexicanos. Vivan los que defendieron su verdad y nunca renunciaron. Los que a costa de su suerte se olvidaron. Vivan los que conocieron el peso de la historia y del destino. Y los que siempre supieron de nuestro origen divino. Vivan los que hoy buscan la justicia, la igualdad y la verdad. Los que aman sus raíces y su sangre. Vivan los que no bajan los brazos. Los que cantan, los que bailan, los que gritan. Los que abrazan, acompañan y acarician. Vivan los que callan. Los que crean. Los que honran. Los que viven. Los que sueñan y enamoran. Viva cada mexicano que ha nacido en esta tierra. Los que eligen estar aquí y defienden esta casa como propia. Vivan los que aman esta tierra con alegría. Los que viven la vida con color y con poesía. Vivan los que tienen el corazón lleno de grandeza, de historia, de pasión y de belleza. Vivan los mexicanos que disfrutan los recuerdos amorosos. Y que superan con abrazos los momentos dolorosos. Vivan las familias, los amigos, los hermanos, los encuentros, los reencuentros. Vivan la gente buena y el alma una. Vivan los que saben que amigo significa hermano. Los que comparten el pan, el dolor y el mismo corazón. Vivan las mujeres fuertes, las luchadoras, las que dan la vida. Vivan los niños, los jóvenes y los ancianos. Vivan los que pasarán sin temor al olvido. Los que crearán cielos e inventarán mañanas. Vivan los que tendrán la libertad de cambiar el destino. Vivan los corazones que son campanas, que nos hacen sentir el mismo latido. Viva la gran suerte de nacer en esta tierra. El don, el regalo y la bendición de ser mexicano. Que viva México en tu corazón por siempre. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video